Hola, somos los pastores Pedro y Ana Villegas de la iglesia Full Life. Te invitamos a escuchar este mensaje, pero sobre todo a ponerlo en práctica. Porque cada vez que practicamos la palabra de Dios, eso trae mucha bendición en nuestra vida. Ayer en las noches del Espíritu Santo, el cierre, la palabra que dio el pastor Pedro, de verdad quiero decirles, yo se la voy a fusilar, o sea, ya se lo dije. Y voy a decir que Dios me lo dijo a mí. Pero, no sé si queda grabado eso y lo pueden ver otra vez, pero véanla por favor varias veces. Esa es la manera en la cual podemos entrenarnos nosotros para poder escuchar al Espíritu Santo, la guianza de Dios en nuestra vida. Nunca en mi vida había escuchado a alguien hablarlo tan claramente y exponerlo de la manera que lo expuso él ayer. Y creo que es una joya para el cuerpo de Cristo, para el reino de Dios. Y lo mejor es que es su pastor. Así que pongamos nuestras manos juntas por la familia Villegas. Gracias, amigo, de verdad te amo. Sabes que te amo, te quiero, te admiro y es un privilegio estar aquí con ustedes. La verdad me siento en casa, tan en casa, me sentí que llegué tarde. Y es un privilegio. No, la verdad es que había una carrera ahí en el hotel y no nos dejaban salir. De esos que se ponen a correr los domingos, pueden correr de lunes a sábado. Ah, no, ellos quieren correr el domingo, ¿verdad? Y no nos dejaban salir, pero es una bendición poder estar acá con ustedes. Y sí, hay algo especial para los madrugadores. Yo no sé, pero los que llegan al primer servicio, no les díganos los del segundo y los del tercero, como que están más guapos, como que están más ungidos, como que son más bendecidos, como que Dios les tiene más... No, 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 Dios los ama a todos, pero... Ah, sí, yo veo algo. Allá en Villermos, en su casa, en México, igual tenemos varios servicios el domingo, y yo me doy cuenta que el primer servicio tiene algo especial. Y aquí, de verdad, sí no lo digo así como que para sonar bien, lo digo de verdad, porque traemos sacrificio. Un sacrificio de tiempo, un sacrificio de energía, o sea, podríamos venir a otro servicio, pero decidimos dormir menos y por alguna razón, algo pasa en el mundo espiritual, en esos primeros servicios donde Dios sí da algo especial. Eso sí, la verdad es real, Dios da algo especial. Y me encanta y me quiero unir a lo que se está edificando aquí en la casa acerca de la familia. La serie se llama I Love My Family. ¿Por qué no puedes decir I Love My Family? Come on, eso es uno de los mejores títulos de series, de colección de enseñanzas que he escuchado. Y es uno de mis valores más grandes. Después de Dios, para mí la familia es mi bendición. O sea, no hay nada más importante en mi vida después de Dios que mi familia. No es la iglesia, no es el ministerio, es mi familia. Y yo creo que eso la palabra de Dios lo explica muy bien. Y aunque, digo, no estoy tan joven, pero tampoco estoy así como que muy acabado, ¿verdad? Mi esposa y yo, que por cierto les manda muchísimos saludos, ayer en la noche me dijo, los tres servicios me los saludas a todos, por favor, les das besos y abrazos. Le digo, ¿a todos? Le digo, mejor hago uno grupal. Ahí está ya. Compartimos algo que el Señor nos ha dado para ayudarnos a criar a nuestros hijos. Nosotros tenemos dos hijos, una niña de 17 y un jovencito de 14. Cualquier cosa que usted quiera ahí nos ponemos de acuerdo y después del servicio y ahí le damos. Y ha sido un reto poder criarlos. Y en medio de tantas tendencias y filosofías de cómo criar a tus hijos, aún en medio del cuerpo de Cristo, que sinceramente hay unas que están raras, ¿sí o no, verdad? Hemos encontrado la palabra como la lumbrera para poder ayudarnos a criar a nuestros hijos. Y personalmente en casa, y eso es algo que luego vamos a soltar ya para el mundo, hemos desarrollado algo que le llamamos crianza con propósito. Y eso es la idea de, a través de Dios, poder llevar a nuestros hijos a que ellos cumplan el propósito de Dios en sus vidas y nosotros como padres ser esas ayudas para ellos. Y lo que he aprendido en la crianza es que la crianza se atrapa más de lo que se enseña. Nosotros podemos intentar enseñar a nuestros hijos 20 mil cosas, de verdad se lo digo. No es que pierda su tiempo, pero sus hijos atrapan más las cosas, o sea, de lo que están viendo, de lo que usted les diga. Así que es muy importante, en vez de ser el maestro, mejor seamos el ejemplo. No seas el maestro, sé el ejemplo. Y eso predica mucho más, cría mucho más que cualquier línea y cualquier blackboard que le pongas en su cuarto y cualquier tipo de cosas. Porque nuestros hijos se van a convertir en lo que decimos, no en lo que decimos, sino en lo que ellos están viendo. Por eso hay una palabra muy fuerte que es la palabra hipocresía y esto genera que nuestros hijos se desconecten y se aparten de Dios. Cuando ven a padres que no son coherentes de sus palabras y sus acciones, que se llama hipócritas, genera que nuestros hijos prácticamente sin palabras, internamente ya tengan un discurso. Y ese discurso es que yo no quiero ver nada con el Dios de mis papás. Ese Dios no me gusta porque este Dios como que no tiene sentido. Y aunque Dios no tiene la culpa, somos nosotros los padres los que estamos generando ese conflicto en casa. Ahora no se trata de ser perfectos, pero sí se trata de ser constantes. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y hoy quiero compartir algo muy importante que creo que como padres de familia, ¿cuántos padres de familia hay acá? Ok, y los que no son padres de familia, cuando te toque creo que te va a ayudar muchísimo esto. Y creo que es algo que viene del corazón de Dios directamente. Y vamos al libro de Mateo capítulo 22, versos del 37 al 40. Vamos a leer el gran mandamiento que Jesús dice, porque de aquí vamos a partir para lo que el Señor va a compartir hoy a nuestras vidas. Dice la Escritura, Jesús contestó. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Amigos, hoy quiero hablarles cómo ayudar a nuestros hijos a conectarse con Dios. ¿Cuántos quieren aprender eso? Acompáñenme a orar por unos segundos. Espíritu Santo, gracias porque tu presencia está en este lugar. Señor, tú eres tan bello con nosotros y yo te pido que por los siguientes minutos me ayudes a poder ser asertivo, Señor. Y a comunicar correctamente lo que has puesto en mi corazón. Y que nos ayudes a todos los que somos padres a poder, Señor, a levantar una generación que te ame. Que te sirva y que pueda cambiar el rumbo de la historia, Señor. Y aquellos que no son padres, que esto quede como una herramienta en sus vidas para cuando les toque. Te damos muchísimas gracias y muévete como tú te quieras mover. En el nombre de Jesús y todo Full Life, el primer servicio, guapo, ungido y madrugador. ¿Dice? Dale un fuerte aplauso a Jesús y vamos a iniciar con esto. Ok, ¿qué podemos hacer para ser mejores padres? Eso es una pregunta que quizás es muy general y podemos disparar en muchísimas direcciones. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Y es la razón por la cual empecé leyendo el gran mandamiento que Jesús habla en Mateo. En los otros evangelios también lo menciona. A mí personalmente me encanta como lo dice Mateo. Y hay algo en el Antiguo Testamento, en los primeros cinco libros, el Pentateuco, la Torá, como usted la quiera llamar. Que es una oración muy importante. De hecho es la oración más recitada, no solamente en el cristianismo, sino a nivel mundial y global. Se llama el Shema o el Shema, como se le quiera llamar. No estamos obligados a poder pronunciarlo como debe de ser. Y esta oración se supone que es de padres a hijos y se supone que se hace en la mañana o en la noche. Y se supone que se hace imponiendo las manos sobre nuestros hijos. Ahora vamos a ver cuál es esta oración. Y va a encontrar muchas similitudes en lo que vamos a leer con lo que Jesús mencionó en el gran mandamiento. Deuteronomio capítulo 6, versos del 4 al 9, mire lo que dice la Biblia. Dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Ahora mire qué casualidad. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estos mandamientos que os doy hoy están en vuestros corazones. Y aquí viene la parte donde el corazón de Dios siempre está presente. Dios es un Dios generacional. Imprímelos, qué palabra, imprímelos sobre tus hijos. Habla de ellos cuando estés en casa, cuando camines por la calle, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalos como símbolos en tus manos. Átalos en tu frente. Escríbelos en los marcos de las puertas de tus casas. A mí me encanta que dice casas. Dígame, yo recibo esa palabra. No tengo casa, tengo casas. Y las pongo en negocio de Airbnb y gano mucho dinero. Y encima de tus puertas. O sea, el gran mandamiento resulta que es no solamente el gran mandamiento, sino que es la oración más importante y la más recitada. Y está en un contexto de padres a hijos. Y lo que Dios nos está diciendo acá es el tipo de crianza que la Biblia nos enseña a nosotros para con nuestros hijos. Y ese tipo de crianza literal es una forma de discipulado en casa. Donde los discípulos son los hijos y los mentores son los padres. Y la forma en la cual Dios nos está comunicando que los padres debemos de enseñar y de criar y de discipular a nuestros hijos. Es que Dios sea el centro de la familia. Lo segundo es que deberíamos de hablar de Dios naturalmente en casa. Y deberíamos de hablar de Dios en todo tiempo. Esto es un discipulado directo e indirecto. Y también es algo que de alguna forma, si no tenemos cuidado, esto puede tornarse en algo súper religioso y súper cuadrado. Donde nuestros hijos lo van a odiar. No estoy hablando de que vamos a hablar de Dios en todo el tiempo naturalmente y es que en la casa no hablamos español o inglés, sino que hablamos en lenguas. No, no estoy hablando de eso. O sea, en vez de decirle, hijo, arregla tu cuarto, rabajirrabacama. Y donde interpretación, porque si no me entendiste, viene juicio de Jehová. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que de una forma natural, sin ser místico, sin ser religioso, instalar a Dios como el centro de nuestra familia. Que seamos una familia centrada en Jesús. Este tipo de discipulado, como mencionaba, directo o indirecto, prácticamente es una exposición que nosotros tenemos como padres de nuestros hijos a Dios y de Dios a nuestros hijos. Y en esta crianza bíblica vamos a encontrar que hay algo muy importante. Leyes, y no lo quiero mencionar hoy porque no nos haría tiempo, pero hay una muy importante y creo que es la columna vertebral de todas, y es la ley de la exposición. Día conmigo, la ley de la exposición. Y la ley de la exposición, sin darle tantas vueltas, en la crianza es la que determina qué tipos de hijos vamos a tener. ¿Hacia dónde se van a dirigir? Y sin darle, como dije, tanta vuelta, la ley de la exposición consiste en lo siguiente. ¿A quién y a qué expones a tus hijos? Dará forma en quién se convierten y en qué creen. ¿A qué y a quién expones a tus hijos? Dará forma en quién se convierten y en qué creen. Lo curioso es que muchas veces son nuestros hijos, pero nosotros y ellos a veces son los que menos exposición tenemos. ¿Qué tanto estás expuesto tú a tus hijos y qué tan expuestos están tus hijos a ti? En el día y en la semana. Son tus hijos, no lo dudo, pero tú no eres la exposición primaria. Entonces, no los estamos criando nosotros. Alguien más los está criando. Los está criando YouTube, los está criando en las redes sociales, los están criando sus amigos de la escuela, los están criando los compañeros, los maestros. ¿Quién está criando a nuestros hijos? ¿A quién ellos están expuestos? Y eso va a determinar su identidad, su personalidad se va a formar de ahí. ¿Por qué creen tantos problemas de identidad el día de hoy? Por esa generación estuvo expuesta a 20 mil cosas, menos a lo que tuvo que estar expuesto. Y por esa razón hay tanta confusión. Si hoy nuestros hijos están expuestos a malas actitudes, a imágenes sobresexualizadas, a paterialismo, a un contenido que hoy es un bombardeo en Internet con mensajes que ya ni siquiera lo disimulan, es una perversión total, a malos hábitos. De repente llegas a tu casa y ves a tu hijo que no se baña, que es desordenado, y tú eres pulcro, y te enojas. Oye, ¿por qué eres tan cochino? ¿Cuándo me has visto a mí? El niño no te contesta, pero el niño está diciendo, yo nunca te veo. Uy, ya estamos empezando fuerte, es una no en la mañana, ¿verdad? Lo que pasa es que tu hijo ha visto a su tío y ha visto a alguien que sí ha estado expuesto a eso y por eso se comporta así, por eso se está convirtiendo en esa persona, por la ley de la exposición. Lo que hoy tú odias de tus hijos, por lo general la salida más fácil es echarle la culpa al cónyuge, eso te lo sacó a ti. Pero si somos realmente objetivos, identifiquemos, Leti y yo nos dimos cuenta que a veces nuestros hijos tenían actitudes que no eran nuestras. Oye, ¿eso no te lo sacó a ti? A ti tampoco, o sea, si estás mal, pero no tanto. Nos empezamos a dar cuenta que a veces por servirle a Dios dejamos a nuestros hijos a veces que los cuidara fulano, mengano, sotano, que no nada malo en eso, pero demasiado tiempo y ellos estaban expuestos a esas personas y esas personas estaban determinando en quién se estaban convirtiendo y lo peor, estaban determinando en qué estaban creyendo. La ley de la exposición, mis amigos, en la crianza es determinante. Ora lo que quieras. Si no expones, no hay crianza. Bueno, sí hay, pero totalmente deforme. La onda es que como padres nos desesperamos y en esta crianza con propósito no se trata de controlar, no se trata de manipular, no se trata de amenazar a nuestros hijos, porque hay una realidad. No podemos obligar a nuestros hijos a amar a Dios, pero lo que sí podemos hacer es exponerlos a las personas y experiencias que aumentan la probabilidad de su crecimiento espiritual. Ojo, yo sé que hay responsabilidades, hay trabajo que hacer, hay plata que ganar para sostener el hogar, hay cosas que tenemos que desarrollar, hay un propósito de Dios que cumplir y quizá no podemos estar 24-7 con nuestros hijos, no quiero que lo tome por una línea que no es, pero como padres sí tenemos que ser sabios e intencionales en ver a quién nosotros estamos igual confiando a nuestros hijos en el tiempo que no podemos estar expuestos a ellos porque lo que sí podemos hacer es esto, en vez de manipularlos, en vez de amenazarlos, en vez de controlarlos, expongámoslo a personas y experiencias que van a aumentar la probabilidad que ellos tengan un crecimiento espiritual de acuerdo, que sea coherente con el propósito de Dios en la vida de ellos. Hoy en día, sobre todo en nuestra comunidad latina, por ejemplo, los americanos quizá ellos vienen un poquito más de que son más tranquilitos, nosotros somos más calientes, ¿verdad? En todos los sentidos y en todos los sentidos otro tema, otra colección de enseñanzas pero y la onda es que muchas veces cuando corregimos a nuestros hijos pues de donde venimos aquí son delitos pero allá en nuestra tierra no es delito agarrar un ¿cómo le llaman? nosotros le llaman cinturón, ¿cómo le llaman ustedes? correa y riata y a veces te van a escoger, ¿verdad? Correa, palo, gancho, llave de carros y la onda, ¿no? Está el menú, o sea, te portaste mal, ¿verdad? Hoy en día eso es cárcel pero en nuestro tiempo era menú, o sea, ya sabías que te tocaba porque habías hecho algo, a veces no hacían nada pero también te tocaba nada más por hobby y hábito y la onda es que muchas veces esas amenazas y correcciones de alguna forma nos pararon de ciertas cosas pero nos hirieron en otras áreas y como que no es algo que compense lo que Dios está haciendo en la crianza con Dios hay corrección por supuesto que hay corrección la escritura enseña que lavar es medicina para los hijos aunque hay que hacerlo no con ira y hacerlo apropiadamente y hacerlo bajo la guianza del Espíritu Santo que eso es otra enseñanza también pero lo que quiero comunicar amigos es que muchas veces dentro de lo que nosotros queremos con buena intención criar a nuestros hijos acabamos manipulándolos acabamos controlando acabamos amenazando cuando lo que Dios dice es tenemos que exponer tenemos que agarrar a nuestros hijos y ser sabios e intencionales en decir quiero que convivas con estas personas quiero que tengas estas experiencias quiero que puedas estar expuesto a este tipo de gente que va a bendecir tu vida y que va a determinar en quien te vas a convertir y en que vas a creer porque no puedo estar 24-7 contigo y dices pastor bueno pero a que entonces expongo a mis hijos hoy quiero hablarte de dos cositas Juan capítulo 17 verso 3 una de las bueno la única oración documentada de Jesús hablada la otra oración documentada de Jesús fue la transfiguración pero Jesús dice esto en el verso 3 de Juan 17 ahora bien esta es la vida eterna que te conozcan di conmigo que te conozcan eso es interesantísimo al único Dios verdadero a que expongo a mis hijos hay que exponerlos al gozo de conocer a Dios personalmente eso es lo primero que como padres deberíamos de hacer exponer a nuestros hijos al gozo de conocer a Dios personalmente amigos mis padres conocieron de Jesús cuando yo tenía ocho años y a los ocho años tú no le preguntas a tus hijos si van contigo tú te los llevas entonces yo no conocía a Jesús yo oí de Jesús yo oí de Jesús y el error fue pensar que porque oí de Jesús lo había conocido entonces me aprendí lo que decía la Biblia me comportaba de la manera que mis papás de alguna forma querían que me comportara hasta que pasé de la niñez a la adolescencia y de la niñez a la adolescencia empieza la rebeldía empieza la independencia y como que esos demonios estaban bien injertados en mi vida y a los 13 años tomé la decisión de no me gusta este Dios no es coherente estaba mejor sin Él me robaron a mis padres yo no quiero ser cristiano yo no quiero seguir a Jesús ellos están locos y tomé la mala decisión de apartarme del camino del Señor y todo mundo se sorprendió porque es el hijo del pastor y que importa que título tienes no, no esto si eres pastor apóstol arcángel querubín no importa porque si no si tu hijo o tu hija no ha tomado la decisión personal de conocer a Jesús no importa que tanto venga la iglesia no ha sido expuesto a la vida eterna y la vida eterna no es algo la vida eterna es alguien es conocer a Dios eso es la vida eterna y el problema con nosotros como padres es que no hemos entendido esta parte relacional de Dios que Dios cuando te habla de salvación y de vida eterna te habla de una relación ¿cómo hacemos eso? ¿cómo hacemos que nuestros hijos sean expuestos al gozo de conocer a Dios personalmente? en la vida somos buenos para juzgar cuando estamos chicos pero hasta que nos toca caminar el mismo path el mismo camino que nuestros padres tuvieron que cruzar es donde decimos wow contra eso se enfrentaron que difícil y a Leti y a mí ahora nos toca ser padres y cuando estaban chiquititos Rodri y Vale no tenían voz ni voto ellos iban donde nosotros decíamos pero cuando cruzaron de la niñez a la adolescencia empezamos a ver que ya las cosas eran diferentes y aprendimos esto bendito sea el Señor por la guianza del Espíritu Santo y lo que aprendimos es que para poder exponer a nuestros hijos al gozo de conocer a Dios personalmente deberíamos crear un entorno en el que nuestros hijos quieran tener conversaciones sobre Dios y esto es un reto día conmigo un reto para esto nosotros en casa creamos algo que nosotros le llamamos el lugar seguro usted le puede llamar como usted quiera pero nosotros le llamamos el lugar seguro y ese lugar seguro es papá, mamá hijo, hija o sea Valentina, Rodri, Leti y Rodrigo, papá y nosotros cuatro en ese lugar seguro platicamos y conversamos de todo y las conversaciones quedan ahí no salen de ahí y ahí se habla como decimos en México a calzón quitado y en ese lugar la idea es que para ellos como nuestros hijos sea algo que ellos no se sientan obligados sino que quieran hacerlo obviamente mi hijo está aquí presente y él sabe todo esto pero tuvimos que ser muy sabios hasta el día de hoy a veces cuando yo le hablo a él de la Biblia se la cuento de una manera que me dice papá a ver cómo estuvo eso que Jesús fue al infierno me empiezo a temblar yo cómo le explico esta parte modo cómic modo anime ahí va y empiezo a lo que la Biblia empieza a decir en Efesios capítulo 4 versículo 11 en adelante o más bien desde el 6 en adelante que empieza y tendréis y veréis y bajó y salen más partes de la tierra y acabó cautiva la cautividad y descendió y el bispo digo que hijo mira resulta que Jesús en la cruz del Calvario todo el pecado estaba sobre él y él bajó al infierno y cayó y estaba en un juicio donde Satanás estaba seguro que iba a ganar entonces era una capa y cuando lo iban a declarar culpable la capa cayó y se dieron cuenta que era inocente entonces se acercó y le agarró por acá y le dijo rame las llaves de la muerte y el Hades y le quitó las llaves y llegó al infierno y llevó cautiva la cautividad significa que todos aquellos que no lo conocían ahí lo conocieron y vació al infierno y se los llevó por eso dice la Biblia que cuando él murió los sepulcros se abrieron y los muertos se salieron de ahí porque Jesús dejó vacío el infierno cuando bajó así de poderoso y el diablo quedó avergonzado y por eso colosenses y empecé a platicar y él me dice a la papa deberían de hacer una serie de Netflix de eso o lo que pude haber hecho es haber dicho abre tu Biblia en Efesios capítulo 4 y léelo burro pude haber hecho eso cómo quiero exponerle a mis hijos a que ellos puedan hablar de lo que sea y que puedan preguntar de lo que sea un día iba mi esposa manejando Rodri estaba cuatro no tres años menor que ahorita tenía como once años y le dice Rodri mami cuando yo tenga novia voy a poder tener sexo con ella y obviamente la primera reacción que tú quieres hacer es no vuelvas a decir no pero hemos aprendido porque está diciendo eso que vio que escucho pues a ver mi amor como si o sea pues ya empezó el niño a hablar pero muy abiertamente y hemos creado eso hemos creado un lugar seguro donde podamos tener conversaciones donde ellos puedan hablar de lo que sea y en toda conversación naturalmente hablamos de Dios hablamos de Dios que Dios sea en las cosas del hogar la cosa más común y la verdad Leti ha hecho un trabajo espectacular con eso en momentos donde hemos tenido súper escasez hace muchos años y a veces solamente teníamos dos rebanadas de pizza y los niños decían pizza otra vez y dice ay pero esta pizza mira Dios no las dio mira que queso mira que cosa el peperoni está delicioso y mira Dios y empezaba a decirle y los niños empezaron cuando eran niños empezaron a ver que Dios era parte natural de nuestras conversaciones y que estaba presente en todo lo que hacíamos así que de una manera natural ellos conectaron todo lo que pasaba en la familia y en nuestras vidas con Dios no con la iglesia con Dios que es muy diferente y eso da pauta a que ellos hagan preguntas difíciles amigos la iglesia y la familia deberían de ser los lugares donde los jóvenes y los niños puedan hacer las preguntas más difíciles pero hoy en día si nuestros hijos hacen una pregunta difícil en la iglesia o en casa inmediatamente los regañamos ¿quién creó a Dios? cállate incrédulo raza de víboras ¿cómo vas a preguntar eso? el niño hizo una pregunta muy honesta ¿qué no sabes que Dios es omnipotente? ¿cómo te atreves a dudar del Shaday? es un chamaco que TikTok lo tiene loco mi hija hace como dos años llega y me dice papá ¿Dios es narcisista? yo ¿cómo vale? ¿cómo que? pues sí fíjate que me mandaron un reel de TikTok donde alguien expone con bases que Dios tiene ese trastorno ah sí a ver y me lo pone y sí el muchacho empieza a decir o sea ahora resulta que este Dios demanda adoración mira el trastorno y empieza a explicar los rasgos del trastorno narcisista y lo liga con que Dios exige adoración y que dice que Dios quiere que lo adoren que lo adoren que lo adoren eso es alguien que está enamorado de él mismo y no sé qué no sé qué cuánto y esta generación concluye si es cierto ese Dios de esas iglesias es así ay mi amor mira el trastorno y empiezo porque gracias a Dios he estudiado muchísimo de eso y Dios es esto y esto y te voy a decir una cosa Dios no pide adoración porque nuestra adoración no le hace nada a Dios nos transforma a nosotros como como si o sea que tú y yo adoramos a Dios no hace a Dios ni más fuerte ni más poderoso pero cuando adoramos a Dios nosotros si cambiamos entonces la adoración no es para que Dios se sienta mejor es para que tú y yo podamos experimentar lo que él tiene para nuestras vidas y eso el trastorno narcisista no lo tiene y empiezo a descalificar punto por punto lo que fue diciendo el río ah ok y luego me encuentro voy pasando donde estaba dando ella su grupo y empiezo a decir y Dios no es narcisista porque ella sí es predicadora rajatabla así legalista de Puerto Rico y Dios no es narcisista no se crean esas estupideces y todas las niñitas así ya lo dijo oye Valentina que onda o sea tú vienes de asamblea de Dios o que onda o sea pero de alguna forma preguntas seguras preguntas seguras un lugar seguro que queremos construir con esto queremos construir una relación con nuestros hijos y eso es importante porque ay sí y aquí viene el error que yo veo el día de hoy con muchos padres verán las etapas de crianza que yo he identificado es que son cuatro corrección formación instrucción y relación y es de edades ahorita no tengo tiempo para hablar de eso pero el problema es que hoy en día nosotros queremos corregir al adolescente y queremos tener relación con el recién nacido y es al revés corregimos al niño para poder tener relación con los jóvenes y hoy estamos frustrados porque este muchacho no me hace caso y te castigo y te quito esto y te doy con la correa y que no me ve el gobierno porque me mete a la cárcel y no sé qué por acá y toda la onda la etapa de la adolescencia ya no era para corrección la corrección tuvo que ser de pequeño y si de pequeño no los corregiste y luego no los formaste y luego no estableciste algo no vamos a tener una relación y por eso desde que inicia la crianza se tiene que exponer a nuestros hijos este gozo de conocer a Dios personalmente en un lugar en casa ponle como tú quieras donde tengas conversaciones donde se hagan preguntas retadoras pero totalmente difíciles y sin achaques y sin venganza de parte tuya ni condenación porque todo va hacia generar una relación con nuestros hijos y eso es muy 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 importante ¿qué tanto conversas con tus hijos? ¿qué tanto? no hablas ¿qué tanto conversas con tus hijos? porque amigos no podemos tener una relación una relación sin conversaciones no se puede no se puede y un lugar seguro crea una conversación con nuestros hijos modelemos eso modelemos hablar hablar de Dios todo el tiempo pero no religiosamente sino que Dios está presente en todo con Rodri con Vale Leti y yo nos pusimos de acuerdo que jamás los íbamos a obligar a que leyeran la Biblia jamás los íbamos a obligar a que oraran jamás los íbamos a obligar a que a nada de nada de nada de nada pero si se los íbamos a modelar si íbamos a exponerlos a eso no es el que tienes que no la crianza no se enseña se captura ellos empezaron a ver que papá y mamá lean la Biblia y lloraban y no tienen una idea de lo que se siente que un día vas a entrar al cuarto de tus hijos y abres la puerta y los encuentras hincados llorando tú te vas por el notario y haces el testamento y dices ya le dejo todo se acabó ya ya me puedo ir señor no tienes una idea de lo que se siente ver que la fe de tus hijos no es de segunda mano sino es una fe de ellos ya no siguen a Dios porque papá y mamá siguen a Dios siguen a Dios porque ellos tomaron una decisión interna personal de conocer a alguien no tener algo y eso mis amigos no tiene precio entonces di conmigo voy a exponer a mis hijos a que experimenten el gozo de conocer a Dios personalmente y lo segundo a que otra cosa los vamos a exponer vamos a exponerlos a la presencia y el poder de Dios en la casa de Dios porque quizá pudieras adelantarte y decir ah bueno entonces la iglesia no es importante uy no 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 para nada mira lo que dice Salmos 92 13 los que están plantados en la casa del Señor florecerán en los tribunales de nuestro Dios la familia que es culturalmente cristiana va a la iglesia cuando es conveniente la familia que está centrada en Jesús ir a la iglesia no es opcional no es opcional y te quiero hacer una pregunta en casa en tu hogar que no es opcional en tu familia y para muchos obviamente que está muy bien no es opcional por ejemplo ir a la escuela o sea imagínate que se levanta tu hijo el lunes y martes ay papá estoy cansado no voy a la escuela ok no te preocupes ya vas mañana ¿cuántos hacen eso? bueno quizá debe haber pero por lo general la escuela no es opcional ir al doctor no es opcional pero para muchos llevarlo a las clases de danza no es opcional que vayan a hacer un deporte en la tarde no es opcional porque es buen desarrollo para los niños y está seno correcto pero el problema es que cuando les preguntamos de la iglesia ahí si les damos opciones mi amor ¿quieres ir a la iglesia? no te dice la endemonía digo tu hija no queda aquí lo que diga mi pinche aquí le pongo la calica ya te escuchaste como hablas con tu hija por cierto ahora resulta que esas cosas son opcionales cuando tenemos la ventaja que a esa pequeña edad los puedes guiar los puedes exponer a estas cosas en nuestro hogar nunca se pregunta si vamos a la iglesia y ojo no es porque somos pastores sino porque somos una familia centrada en Jesús cuando vamos a otro país a otro lugar inclusive de vacaciones buscamos donde congregarnos porque para nosotros ir a la casa de Dios no es opcional no es opcional no es opcional amigos si a menudo estás priorizando algo sobre la casa de Dios no te espantes que Dios no sea primero en la vida de tus hijos porque hay una realidad damos prioridad a lo que valoramos y ojo o sea una reunión aquí en Full Life dura aproximadamente alguien me ayuda una hora y una hora y veinte una hora y media de toda la semana imagínate de siete días a la semana que sea opcional que tu familia venga a la casa de Dios creo que ese puede ser el detalle porque tus hijos no se pueden conectar con Dios aquí viene la cosa cuando empezamos a exponer a nuestros hijos a la presencia y al poder de Dios en su casa resulta que nuestros hijos naturalmente nace de ellos el deseo de empezar a servirle a Dios servirle a Dios y lo que sucede es que en el momento que nuestros hijos empiezan a servirle a Dios se van a sentir parte de la casa de Dios deja de ser la iglesia de mis papás y se convierte en mi iglesia ahora te quiero adelantar algo papito y mamita una vez que ellos se comprometen con la casa de Dios ya no te van a como decimos en México no sé si eso se vaya a entender acá o es vulgar pero no te van a pelar ¿se entiende eso acá? o sea no te van a hacer caso no caso de obediencia si ya no te van a dar tanta atención como padre y madre te lo cuento hoy en día Rodri y Vale ellos están sirviéndole a Dios no porque son mis hijos yo le dije a mis hijos yo nunca los voy a poner en ningún lugar para empezar eso ustedes se lo ganan el liderazgo no es imposición el liderazgo es influencia y por ser mis hijos ustedes no tienen licencia de que tienen acceso especial ni VIP ni nada de esas tonterías ustedes son hijos de Dios y van a pasar el proceso como todos lo hemos pasado pero ellos se metieron de cabeza con Jesús sirviéndole a Dios y antes nosotros salíamos al cine y íbamos a ver una película y podíamos salir no sé dónde y hoy en día vamos al cine no papá yo tengo que ir a mi discipulado no papá yo tengo que ir a entrenar y tengo que ir a hacer las cosas de la consola y del audio y toda la onda bueno no habla así Rodri pero como le está cambiando la voz ah bueno decimos Leti ok pues vayan vayan otro día oigan vamos al cine no 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 papá es que yo tengo que hacer otra vez mi grupo con las muchachas y tenemos una reunión para el servicio de jóvenes y tú Rodri no es que lo que pasa es que yo tengo que ensayar eso también y el otro y estoy hablando con unos muchachos que van a ser mis discípulos ah bueno ah bueno el viernes oigan vamos a comer no no podemos porque vamos a ir a orar por una persona que está mal nos vamos a reunir todos y estamos intercediendo a la madrugada ah bueno y cuando cuando y cuando para quien que te presentó a Jesús y se vuelve un buen problema se vuelve el problema de que le dan todo su tiempo a Dios y que ahora tú los ves creciendo y el tiempo que tenemos como familia prácticamente lo valoramos como oro porque cada quien le está sirviendo a Dios como le tiene que servir y eso es una bendición por eso si alguien me ayuda en el piano si priorizas algo sobre la iglesia no te espantes si tus hijos no se conectan con Dios no te espantes no es una sorpresa algo sucede cuando los exponemos a la presencia y al poder de Dios aquí en su casa mis hijos tengo la bendición que viajan conmigo cuando salgo a un lugar y ellos ven el poder de Dios como se manifiesta en sanedades milagros liberaciones profético en la enseñanza en la palabra y de hecho a veces llegan y me dicen papá haz esa onda que haces y les trató de explicar no hijito esto no es así mira eso es por guianza del Espíritu Santo por aquí y por allá no pero yo quiero ver que la gente ¡ah! y para ellos es natural que Dios es sobrenatural no hay nada que a ellos les pueda impactar han visto a un Dios en su presencia obrar de formas naturales sobrenaturales es natural para ellos ver dedos crecer es natural para ellos ver paralíticos levantarse es natural para ellos ver endemoniados ser libres es natural para ellos ver personas drogadictas ser transformadas en otra persona es para ellos ver personas que se quieren divorciar un día y llegan a la casa de Dios y salen amándose como el primer día cuando se conocieron es natural para ellos ser expuestos al poder y la presencia de Dios y por eso para ellos va a ser natural clamar a un Dios sobrenatural cuando lo necesitan en su vida y esa exposición nos ayuda a criar a nuestros hijos aquí es como modelamos muy diferente al mundo mi pregunta es será que somos una familia culturalmente cristiana o somos una familia centrada en Jesús que somos porque hay una gran diferencia la culturalmente cristiana viene por tradición un domingo la centrada en Jesús su prioridad es Dios y de lunes a domingo Dios está constantemente en las conversaciones Dios está expuesto en casa y los días que son de la casa de Dios venimos juntos a ser expuestos a su presencia y a su poder y como familia cuando hay crisis cuando hay situaciones sabemos que tenemos un Dios que si clamamos a Él Él viene a socorrarnos por eso amigos empecemos a ser una familia centrada en Jesús no culturalmente cristiana no tradicionalmente cristiana centrada en Jesús y eso es lo que genera que podamos ser padres que podamos criar a nuestros hijos correctamente bíblicamente con propósito y mucha gente cuando compartí esto en la iglesia me decía pastor y cuál es la meta cuál es el propósito porque por ejemplo en la crianza respetuosa nosotros dejamos que el niño haga lo que quiera porque no sé qué y en la crianza no sé qué y aquí cuál es la onda muy sencillo lo que la escritura nos enseña y lo que yo le llamo una crianza con propósito es que la meta de la crianza con propósito es cambiar gradualmente la dependencia de nuestros hijos de nosotros a Dios totalmente donde como padres nos va a doler que ya no dependan de nosotros pero vamos a amar que dependen totalmente de Dios totalmente de Dios y no hay nada más seguro que tus hijos y mis hijos digan amo a mi papá amo a mi mamá pero mi fortaleza es Dios dependo de Dios corro a mi padre a mi padre celestial amo a mi papá amo a mi mamá pero a donde yo corro es a ir a ver a mi padre celestial como ayudamos a nuestros hijos como ayudamos a nuestros hijos a conectarse con Dios a través de la ley de la exposición nos exponemos a personas y experiencias que puedan formar quienes en quien se van a convertir y en que van a creer esas dos experiencias más poderosas es al gozo de conocer a Dios personalmente y lo segundo al gozo de poder exponerlos al poder y a la presencia de Dios en la casa de Dios ¿por qué? porque se vuelve su casa de ellos les sirven se conectan con Él cuando vienes a ver empiezan a crecer jóvenes donde tienen firme quienes son donde tienen firme ¿qué van a hacer? ahora mi hija termina en lo que en México se llama preparatoria para entrar a la universidad y en pláticas le digo mi amor ¿qué vas a estudiar? me dice papá voy a estudiar psicología para ayudar a la gente voy a estudiar teología para que los religiosos no me ataquen y voy a estudiar administración para poder correr la iglesia ¿y quién te va a pagar las carreras? Dios a través de ti perfecto mi amor si tú lo dices si tú lo crees así va a ser en ese momento está aplicando para los lugares donde va a estudiar tiene claro quién es claro quién va a ser hay unos niñitos ahí que le quieren hacer estoy llorando vamos a ponerlo así no ella es como le digo esta parte o sea vale Rodri ellos llegan con nosotros papá fíjate que me enviaron esto nos llevan el teléfono y les envían unas cosas ahí ya que barra que pena dice que vergüenza esta gente papá fíjate que me gusta este ¿cómo lo ves? feo todos están feos y hay una persona por ahí que si como que está moviendo el tapetito pero le acaba de ver dos cosas me dice ahora hace una semana y media habló con Leti conmigo me dijo papá fíjate que este muchacho hizo esto y eso no va con mis valores y quiero que oremos juntos porque ahorita quiero entregarle eso a Dios yo no voy a compartir mis sentimientos ni voy a desperdiciar un minuto con alguien que no valora a Dios yo le digo yo te acompaño oremos juntos y que Dios bendiga al desgraciado digo al muchacho hay veces que hijos yo amo a mi familia si la amamos si la amamos verdaderamente conectemoslo conectemos a nuestros hijos conectemos a nuestra familia con el único que realmente va a producir en nosotros lo mejor que es Dios seamos una familia seamos una familia donde Dios gravite y ojo de verdad si usted puede convivir con nosotros como familia no se imaginaría que somos pastores porque nuestras pláticas son de todo pero siempre Dios está incluido siempre Dios está incluido ahorita Rodríguez está aprendiendo batería si lo ve que está así no es que tenga un tic es que está practicando entonces estábamos viendo los 10 bateristas más rápidos del mundo y unas cosas así entonces estábamos viendo y dice su mecha papá se está endemoniado dice eso no es rápido se está endemoniado o sea todas nuestras conversaciones gravitan en algo espiritual y sinceramente él es el pequeño de la casa pero tiene la introspección más profunda siempre las mejores preguntas las hace él a veces hace unas preguntas que yo hago como que me las sé pero no me las sé yo ah no si claro este háblame espíritu santo y he aprendido que una familia centrada en Jesús una crianza con propósito buenas experiencias exponerlos a ellas genera su propósito de ellos esté seguro que se conecten con la fuente que dependan de Dios cada día más y menos de Leti y de mí y eso yo puedo morir en paz porque sé que están asegurados y eso es lo que Dios desea para tu vida ¿cuántos desean eso para su vida para su familia? ¿por qué no nos ponemos de pie? denle un fuerte aplauso a Jesús la razón por la cual le pido que se ponga de pie es porque quiero orar por usted quiero bendecirlo quiero declarar sobre sus vidas que sus familias van a ser familias centradas en Jesús que esta cultura que hay hora global de independencia de que los hijos tratan de demostrar que no van a ser como sus papás yo no quiero que mis hijos sean como yo yo quiero que mis hijos sean mejores es que yo yo no quiero que ellos hagan lo que yo hago yo quiero que ellos hagan lo que Dios les mandó hacer y los voy a apoyar hasta la muerte en eso porque son la herencia que Dios me dio y me los confió y por eso quiero conectarlos con Él no es fácil pero vale la pena hay donde está porque no cierra sus ojos y quiero que utilice eso tan bello que Dios le dio que es su mente y su corazón y quiero que ahora mismo piense en su familia si usted es padre de familia piense en sus hijos si usted es hijo piense en sus padres definitivamente sabemos que nuestra familia no es perfecta tiene muchas carencias sin duda tendrá defectos pero lo que si podemos saber es que nos podemos conectar con Dios y hoy quiero orar para que se desate propósito sobre su casa propósito sobre su familia propósito sobre sus hijos Padre en el nombre de Jesús declaro que hoy Señor cada familia aquí se conecta contigo declaro que tu Espíritu Santo nos guía a ser familias centradas en Jesús hoy declaro Señor que la estrategia del enemigo para disolver la familia disolver el matrimonio disolver la paternidad se cancela y declaro en el nombre de Jesús que hoy los principios de tu palabra la guianza de tu Espíritu Santo viene a nosotros danos Señor la sabiduría para exponer a nuestros hijos a las personas correctas a las experiencias correctas danos las llaves del corazón de nuestros hijos para que podamos exponerlos al gozo de conocerte a ti personalmente danos Señor la valentía de poder tener conversaciones difíciles con ellos Señor no es tarde para iniciar hoy podemos generar esa relación con nuestros hijos para poder conectarlos contigo a través de la influencia no de la manipulación Señor yo declaro un espíritu tan puro que lleva a los padres a poder Señor conectar con sus hijos para poder conectarlos con Dios y declaro en el nombre de Jesús que si cada persona aquí representada por su familia declaro que si ellos creyeron en ti toda su familia estará en esta casa declaro la promesa que dice tu palabra en hechos creer en el Señor en Jesucristo y estarás salvo tú y toda tu casa y hoy Señor se suelta eso sobre sus vidas y si tú lo crees porque no levantas tus manos y declaras con nosotros que Dios es el centro de tu casa nos alegra que nos hayas acompañado si vives en Miami o vienes de visita queremos conocerte además queremos estar conectados contigo así que te invitamos que nos sigas a través de nuestras redes sociales que Dios te bendiga te bendiga te bendiga Gracias por ver el video.